No me preguntes más por mí Si ya sabes cuál es la respuesta Desde el momento en que te vi Sea lo que voy Yo me propongo ser de ti Una víctima casi perfecta Yo me propongo ser de ti Un volcán hoy El amor tal vez es un malcomor Y así como ves estoy viva Será cuestión de suerte Y creo que empiezo a entender Despacio, despacio comienzas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.